Bajo el tema, Señor, toma mi dolor, Señor, toma mi calma, Señor, toma mis problemas, Señor, toma mi aflicción, Señor, mantén mi Dios, Señor, una pausa del afligido y revela a mi Dios, Señor, que tú eres el fuerte en el momento más difícil, en el nombre de Jesús, anda a tu pueblo, gracias, Señor, amén, siempre, hermano, yo no sé si estás dado cuenta y yo hablo con ciertas personas en este lugar, pero Dios está cumpliendo el pensamiento de muchos de los otros, es visto como Dios está tomando nuestros corazones y está llevándolo delante de su presencia, y yo no sé si tú te da cuenta, con el Espíritu Santo, al pensado de arrobar, de arrobar, cuando Dios arroba, es como una madre, es como un padre, lleva al río y se lo pone a un niño que tiene frío, el Señor te dice que este día no tenga más frío, el Señor te dice que esta tarde, permite que mis problemas estén en mis manos, y yo llegué a un pensamiento, y el pensamiento era bien simple, y el pensamiento era bien simple, no te preocupes de la gente, te preocupes de la gente, no te preocupes de la gente, Si te aprecias las cosas que tú haces, si no, tú aprecias lo que tú estás haciendo para la gente. Hasta que tú no apreces, hasta que tú no estés contento, hasta que tú estés alegre, hasta que tú no ves y no te confundes. Si te aprecias y no te damos más a lo que tú no estás contento, tú nunca vas a poder moverte a la gente que Dios quiere a tu persona. So you have heard. y yo he escuchado en esta semana ciertas cosas y lo veo por la televisión de cristianos que pecan y escucha esto porque me molesta cristianos que tienen una vida pecadosa y yo sé que vamos a decir que la gracia de Dios nos cubre y nos cae y yo creo mucho en la gracia de Dios y yo sé que la gracia de Dios ocurre porque el amor de Dios ocurre con virtud de pecado pero esos cristianos me molestan a mí porque ellos se vuelven cristianos y esa es la palabra cristianos regalosos son personas que no toman la responsabilidad que no toman el cristianismo de cristianismo porque no toman porque no toman porque no toman al Dios de cristianismo de cristianismo escucha lo que quiero decirte listen to what I want to tell to you hay personas que tomamos a Dios que no toman el plan de salvación el plan de salvación el plan de salvación pero no lo tomamos a él pero no lo tomamos a él no lo tomamos a él y nosotros tenemos que aprender a tomar el Dios que le salva la seducía yo tengo que aprender a obedecer a poner mi alma y mi dirección al Dios que está dispuesto a llevarme delante de su gloria yo sé que Jehová tomará mis cargas y la causa de los afilios es la pantalla que en la casa de Jehová yo moraré por muchos días el Señor me enseñaba donde personas no entienden que el problema que viene a ti no es para sacarte a la iglesia es para sacarte a la iglesia donde Dios te tiene pero los problemas que vienen no es para dejarme de Dios sino para sacarte de Dios sino para sacarte por el que más cerca de Dios el Señor no permite problemas y yo quiero que le comprenas en tu oración Señor no permite problemas Señor no permite problemas díselo Señor no permite problemas no permite problemas Señor no permite problemas porque tú no te asustes en otras palabras cuando el problema viene tu camino entiendes que el problema que no va a ser la solución es la solución de Dios muchas veces le dijimos Señor da la solución y no entendemos que la solución es parte del problema es parte del problema para que tú no entendas como resistir para la solución de Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo que quiere llenar wants to feel resistir a lo que tú quieres oír o lo que Dios quiere o que Dios quiere o que Dios quiere o que Dios quiere desconocente You are going to be in trouble. A woman with a lady today that she was talking about the problem that has come to her life. And I tell you something, there were so many problems that I said myself, I will never be able to resist what this lady is going through. A great way to me that she said for sin. And I heard those words that I don't see that there will be is going to give a person more than what a person can. And that's what I said that the Lord will not give more of the stupid girl and the same way that the problem is going to give her a solution. When you trust that, when you trust that, es una fuente es una mano que abre y mueve para más y la mano de Dios no hay problema y muchas veces el problema no se ve la mano no se ve la mano vive Dios en muchos problemas tú no ves la mano no se ve la mano ahora me dice que se ve la mano no se ve la mano me han gastado yo no sé quién se ha gastado por causa de un problema yo no sé que en sentido que por causa de una situación no se puede haberse moverse tú miras y tiras lo que se sienta es que te cansa y te ha ido para irte Señor, ahora tú estás Señor, donde tú estás Señor, todo mi problema como de Italia solo looking around I need you to hear me and it somehow say somehow someone say somehow somehow God Dios I don't believe that you have the solution yo no quiero verse don't you want to steal of strength when you say your soul Señor he ha llegado el tele Señor Señor, de aquí no hay nada más there is nothing else Sí señor Juan. Ahí santo Alejo. El fin de qué? El fin de lo que tú creías, el fin de lo que tú creías. Ahí está, ahí está. El fin de lo que tú vía. El fin de lo que tú entendías. Listen to this. El fin de qué? El fin de Dios. Adonde tú quisiste soltarte. Porque Dios, de lo que hemos aprendido, no tiene fin. Dios no tiene fin. Dios viene. Él va a pasarse de él. 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 Porque para Dios, no hay fin. Hay un fin para todo el problema. Pero no hay fin para la solución de un Dios que quiere estar en tu problema. Cuanto llegó el fin. Llego el fin. Cuanto llegó el fin Dile todo el tiempo. Señor, ¿por qué hay este problema? ¿Por qué estoy pasando? No, 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 no. En el humano, no, 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 no. Cuente. 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 Cuando se para el problema. ¿Sabes que derrubar está? Cuando. Amén. 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 There was a storm, my boat was rocking, I felt the waters, in fact the waters came in, when does God come in? Is it when he sees me from God, or when he comes in? And I wrestle with that thought, and I wrestle with it, and I wrestle with God, how do you ever wrestle God? It made me feel bad, because you're wrestling now, with something greater than the problem, the problem, and the solution are in one. When Jesus told the disciples, go to the other side, he saw the other side, and he saw them on the other side. They decided to go to the other side, where he was in the boat, where he was with them, and the word that he said, He said, what he said, what he said in his words, what God said in his words, what God said in his words, what God has come in? what he said in his words, what he said in his words, why he said that when Jesus said that it was something you're willing to do with them, it made me feel like he did something like that, it made me feel like that, it made me feel like that. It made me feel like that, it made me feel like that. El resultado era graduarme de la escuela, terminar un trabajo, tener una casa, tener hijos, ser casados, ser casados, ser los niños.